¡Labrones! ¿Qué sé que es lo tirado? So杯 comezar. C гоcé though... ...Mm. ... Other... ...We get the F**k out ...Right... ...And when the goes off the rails...? Hh... ...We improvise. NOS Mhigh wells we have wounded Machten calls or bad y si la guild se involucra no te preocupes de la ludazi yo tomo la guild es hora de hacer tus manos bien 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 ¿eh? chavo, mercs? ¿ah cabrón? ¿por qué me llamo así, güey? ok, ¿qué estoy jugando ahorita? a ver ok, esto es el barpas ahorita lo vemos esto ok, esto es el barpas, ¿eh? pero ya vemos que el menú ya cambió totalmente ya no es como el del warzone y ahora el menú se supone que es más cómodo más, este accesible, güey se me está laggeando la pinche pantalla, güey no sé por qué déjame, voy a gráficos bien rápido fullscreen exclusives fullscreen exclusives refresh rate tiene que estar a 155 eh, apply settings ya no se tiene que laggear ahí ok, ya no se ya no se está laggeando tengo un pollo ok, vamos a jugar entonces ok, se supone que este es el nuevo menú, ¿eh? no sé por qué se laggea todavía la pantalla pero vamos a arreglar eso creo que ya sé más o menos por qué se laggea este no more eh, aquí aquí tiene que estar a 60 aquí también porque se fue hace as pinche 600 a la bestia no lo puedo poner en 60 aquí en máximo es que me tiene el pinche me puso todo a ultra, güey por eso se me está laggeando también hey, qué está pasando, güey qué pedo qué acaba de pasar tengo que cambiar esto que no me dejó esto no sé NVIDIA DLSS Friend Generation algo de que AI pero pues bueno hay que ponerla esto está bien más que no sé si me dejó poner los frames como los tenía ok ok, vamos ok, a ver ahí está ahí está ese es 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 ok, señores ahora sí vamos a calear nuevo renacimiento área 99 let's go eso no 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 Gracias. Como que ya tardó mucho, ¿no? Ahí está. No, 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 no. Ok, ok. Ok, lo que estamos jugando ahorita es Black Ops 6, güey. Ya no estamos jugando los gráficos de Warzone normal. Esto es Black Ops 6, o sea, ya no se ve como el Warzone normal, ¿verdad? O sea, se ve ya como el Black Ops 6. F***ing play that game. ¿Qué do you need a mic for? We didn't come here to make friends. We don't come here to talk about each other's life. F***ing play the game. What do you f***ing asking for a f***ing mic, madaf***a. Right? Right? Ok, señores, Aria 99. First drop. 2024. ¡Estoy tu p***a madre! ¡Se llevó mis cosas! Ok, ok, ahora estamos hablando ¿Qué diablos es eso? Oh, tengo que arreglar mis teclas otra vez Ok, gente Aquí no hay nada, madaf**a Me mataron ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a su madre! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta lo que hace cuando te acercas a la pared, a la esquina Se esconde, se esconde y luego se pone recto Eso está súper chingón ¿Está un minibuck? You have reinforcements inbound I'm hitting a guy on green, he's pretty broke Your squad's in the safe zone Gas is closing in Enemies dropping into the AOs Target down, marking the rest of them Let's kill for your contamination This room has been out of state level Evacuate the facility ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, recoges los perks en el piso ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo loadouts! ¡Suscríbete al canal! 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 chinga tu madre culero pinche vato caga mierda valió madre tercero no hay pedo pues ahí está cabrones la primera partidita la primera partidita tercer lugar nos llevamos 7 kills algo bello algo nice